Música Hoy que tengo gozo con mi señor Jesucristo, de flor una sonrisa de placer y de alegría Hoy que tengo gozo con mi señor Jesucristo, de flor una sonrisa de placer y de alegría Y se me nota en el rostro lo contento que yo vivo, por haber encontrado la felicidad en la vida Se me nota en el rostro lo contento que yo vivo, por haber encontrado la felicidad en la vida Yo no tenía alma antes de conocer a Cristo, yo vivía divagando en el pecado y la desdicha Mi alma destrozada había quedado en el camino, pero un nuevo horizonte en fin apareció en mi vida En la cruz del Calvario mire una luz encendida, y en ella la esperanza de todos los desvalidos Y que contento vivo porque me encontré un amigo, que me tendió la mano y ya no vivo a la deriva Y que contento vivo porque me encontré un amigo, que me tendió la mano y ya no vivo a la deriva Música Aquel pecador que trabajado y cansado, mira por el camino de la luz y la esperanza Aquel pecador que trabajado y cansado, mira por el camino de la luz y la esperanza Si miras en Cristo, en el hallar a descanso, te lo has dispuesto solo, lleva tu pesada carga No sigas viviendo en la desdicha del pecado, porque después de muerto mira ya no hay solución Acepta al Señor, que el Señor te está llamando, ven y recibe en Cristo la vida, la salvación Porque las nueve noches y el velorio es un engaño, también la religión que tú practicas es un error Solo el Evangelio para el hombre es solución, acepta al Señor que el Señor te está llamando Solo el Evangelio para el hombre es solución, acepta al Señor que el Señor te está llamando Música 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 Vamos a ver los ricos que piensan nada más, solo en hacer riqueza y no piensan en su Dios Vamos a ver los ricos que piensan nada más, solo en hacer riqueza y no piensan en su Dios Yo te aconsejo hoy, no dejes de trabajar, pero pensar también en Cristo tu salvador Yo te aconsejo hoy, no dejes de trabajar, pero pensar también en Cristo tu salvador Música 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 De aquí nada te lleva, mañana que te vayas, se queda la riqueza y todo lo que has ganado De aquí nada te lleva, mañana que te vayas, se queda la riqueza y todo lo que has ganado Se quedan los amigos y todo lo más apreciado, y si te vas sin Cristo también pierdes el alma Se quedan los amigos y todo lo más apreciado, y si te vas sin Cristo también pierdes el alma Buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadiduras Buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadiduras Es cosa pasajera, es que el hombre se apresura, y no piensan en Cristo, el autor de las vidas Es cosa pasajera, es que el hombre se apresura, y no piensan en Cristo, el autor de las vidas Música La plata no es motivo para que tú te pierdas Si no confías en ella y confiesas a tu Dios La plata no es motivo para que tú te pierdas Si no confías en ella y confiesas a tu Dios Si en todo tu camino primero es el Señor Puedes hacer riqueza y gozar de vida eterna Si en todo tu camino primero es el Señor Puedes hacer riqueza y gozar de vida eterna Música Es cosa pasajera es que los hombres se preocupan Y no piensan en Cristo, el autor de las vidas Es cosa pasajera es que los hombres se preocupan Y no piensan en Cristo, el autor de las vidas Música El mundo que conocí hace tiempo que se fue La vida que yo viví por Cristóbalo muy lejos Pero el mundo de ahora que conozco es mundo nuevo Es un mundo de esperanza que conocí por la fe Pero el mundo de ahora que conozco es mundo nuevo Es un mundo de esperanza que conocí por la fe Música 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 El mundo que yo espero es un mundo de belleza Cielo nuevo y tierra nueva es lo que anuncia la iglesia Y lo que estamos esperando los hijos de Jesucristo Cielo nuevo y tierra nueva es lo que anuncia la iglesia Y lo que estamos esperando los hijos de Jesucristo Música Música Bastante que lloramos los santos hijos de Dios Y las veces que lo hacemos lo hacemos con alegría Bastante que lloramos los santos hijos de Dios Y las veces que lo hacemos lo hacemos con alegría Yo lloro por el gozo que a mi me ha dado el Señor Porque sé que en Cristo tengo la salvación de mi vida Yo lloro por el gozo que a mi me ha dado el Señor Porque sé que en Cristo tengo la salvación de mi vida Música 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 Yo gocé de muchas cosas muy especial Y aunque todo era sonrisa tenía un dolor Yo gocé de muchas cosas muy especial Y aunque todo era sonrisa tenía un dolor Música Hay en el mundo mucha fama pude dejar Nada de eso es comparable con el Señor Hay en el mundo mucha fama pude dejar Nada de eso es comparable con el Señor Música Cuando conocí el camino Cuando conocí el camino El camino de la vida Y que mi alma estaba perdida Vine al Señor Jesucristo Música Música Allá nunca tuve cosas que acá ahora tengo Porque acá adquirí el derecho de ser un hijo De ese Dios tan poderoso, grande y divino Que te apareció en la cruz por todos nosotros De ese Dios tan poderoso, grande y divino Que te apareció en la cruz por todos nosotros Y ojalá que el mundo comprendiera Lo que vale todo eso De ser un hijo de maestro Y disfrutar de vida eterna Música 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 Yo dejé por Jesucristo Una gran herencia Herencia reconocida por mucha gente Que nos hace poderosos sobre la tierra Pero todas esas son glorias que aquí perecen Cuando se termine el mundo Yo voy a seguir viviendo Cielo nuevo y tierra nueva Hay para los que creemos Música 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 Allá nunca tuve cosas que acá ahora tengo Porque acá adquirí el derecho de ser un hijo Ese Dios tan poderoso Ese Dios tan poderoso, grande y divino Que te apareció en la cruz por todos nosotros Ese Dios tan poderoso, grande y divino Que te apareció en la cruz por todos nosotros Para que el mundo comprendiera Lo que vale todo eso De ser un hijo de maestro Y disfrutar de vida eterna Música 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 Al Señor esperaremos Constante la iglesia orando Al Señor esperaremos Constante la iglesia orando Lo verá venir del cielo Cuando él venga por su santo Lo verá venir del cielo Cuando él venga por su santo Música 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 Hay muchos que tienen duda Que el señor pronto vendrá Hay muchos que tienen duda Que el señor pronto vendrá Ay como piensa esa criatura Que el señor se la va a llevar Como piensa esa criatura Que el señor se la va a llevar Si no le busca de veras De que te queda, te queda Oremos todos hermanos Oremos en todo tiempo Oremos para no quedarnos El día que venga el maestro Música 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 Será una sorpresa grande Aquel que le pase eso Será una sorpresa grande Aquel que le pase eso Que le toque de quedarse El día que venga el maestro Que le toque de quedarse El día que venga el maestro Si no le busca de veras De que te queda, te queda Oremos todos hermanos Oremos en todo tiempo Oremos para no quedarnos El día que venga el maestro Música 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 Hoy que cumples años En el señor Que Dios te multiplique mucho más Hoy que cumples años En el señor Que Dios te multiplique mucho más Que te colme de felicidad En manos por tener la salvación Que te colme de felicidad En manos por tener la salvación Mientras le deshonores al señor La paz ahí en tu casa reinará Música 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 Si estás cumpliendo años de casado Si estás cumpliendo años de nacido Si estás cumpliendo años de casado Si estás cumpliendo años de nacido Que te bendiga Dios querido hermano, por los muchos años que has vivido Que te bendiga Dios querido hermano, por los muchos años que has vivido Dios bendiga a tu esposa y a tus hijos y te ayude pa' que sigas prosperando Los que cumplimos años en el Señor, seguimos esperando bendición Porque Él ha prometido vida eterna, a tus hijos que hagan la tierra lo esperan Música Recibe bendiciones del Señor, recibe bendiciones de la iglesia Recibe bendiciones del Señor, recibe bendiciones de la iglesia Tenemos esa lincha, esa riqueza, en manos por tener la salvación Tenemos esa lincha, esa riqueza, en manos por tener la salvación Que nunca se desvíe tu corazón, que te guarde el Señor en tu firmeza Los que cumplimos años en el Señor, seguimos esperando bendición Porque Él ha prometido vida eterna, a tus hijos que acá en la tierra lo esperan Música 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 ¿Qué podrá apartarme de Jesucristo el Señor? Pensamiento loco, su mujer es primorosa Pues a su ocasión es de terrible situación Queridos hermanos, pienso que ninguna cosa Porque la vida en Jesucristo el Señor, que no lave el alma, el espíritu, el corazón Porque la vida en Jesucristo es que es hermosa, que no lave el alma, el espíritu, el corazón Música El corazón, que el hombre cambia tanto, en cada momento tiene nuevas ilusiones Y seguir a Jesucristo es un milagro, un milagro hermoso de mi Cristo con el hombre El Señor es quien cambia los corazones, en este mundo de carnaval que engaña tanto Porque el Señor es quien cambia los corazones, en este mundo de carnaval que engaña tanto Música Me estoy siguiendo a Cristo, pienso de seguirle, muy sinceramente mientras tenga aspiración Porque dejar a Jesucristo no es posible, no deje que eso me pase mi Señor Porque dejar a Jesucristo no es posible, no deje que eso me pase mi Señor Música Música Yo del cielo mando a su hijo Jesucristo, a predicar el evangelio acá a la tierra Es una iglesia que enseñar el camino, de subir al cielo y disfrutar de vida eterna Música Lo que quiere Jesucristo es que tú entiendas, que por fe es que conocemos el divino Música Porque dejar a Jesucristo no es posible, no deje que eso me pase mi Señor Porque dejar a Jesucristo no es posible, no deje que eso me pase mi Señor Música 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 Cuando Jesucristo venga aquí otra vez, entonces habrá una gran tribulación Cuando Jesucristo venga aquí otra vez, entonces habrá una gran tribulación Y así es que muchos van a saber, lo valioso que es la salvación Y así es que muchos van a saber, lo valioso que es la salvación Música 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 Por eso yo estoy preparado ya, para la venida del Señor Por eso yo estoy preparado ya, para la venida del Señor Aquí yo no me quiero quedar, porque hay mucha contaminación Aquí yo no me quiero quedar, porque hay mucha contaminación Música Después nos digas que no te anunciamos, es Santo Evangelio de Jesús Después nos digas que no te anunciamos, es Santo Evangelio de Jesús Y si ahora te hacemos el llamado, es para que te arrepientas tú Y si ahora te hacemos el llamado, es para que te arrepientas tú El hombre por la desobediencia, el camino recto lo torció Y aunque le hacemos la advertencia, no quiere entregarle el alma a Dios Y aunque le hacemos la advertencia, no quiere entregarle el alma a Dios Música 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 Yo vivo en el cielo siempre una puerta abierta ¿Qué me está esperando para déjame entrar ¿Qué me está esperando para déjame entrar? ¿Qué me está esperando para déjame entrar? Si los pecadores ahora no aprovechan Cuando ya se cierre, abuela se quedarán Si los pecadores ahora no aprovechan Cuando ya se cierre, abuela se quedarán Música 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 Yo tengo voz en Jesús y vida nueva también Porque mi Cristo es la luz que santifica a mi ser Yo tengo voz en Jesús y vida nueva también Porque mi Cristo es la luz que santifica a mi ser Música 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 Vamos a ver los hijos que piensan nada más Solo en hacer riqueza y no piensan en su Dios Yo te aconsejo hoy no dejes de trabajar Pero pensar también en Cristo tu salvador Yo te aconsejo hoy no dejes de trabajar Pero pensar también en Cristo tu salvador Música Música De aquí nada te lleva, mañana que te vaya Se queda la riqueza y todo lo que ha ganado De aquí nada te lleva, mañana que te vaya Se queda la riqueza y todo lo que ha ganado Se quedan los amigos y todo lo más preciado Y si te vas sin Cristo también pierdes el alma Se quedan los amigos y todo lo más preciado Y si te vas sin Cristo también pierdes el alma Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Todas las demás cosas vendrán por añadiduras Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Todas las demás cosas vendrán por añadiduras Es cosa pasajera es que el hombre se apresura Y no piensan en Cristo el autor de las vidas Es cosa pasajera es que el hombre se apresura Y no piensan en Cristo el autor de las vidas Música 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 ¡Gracias! La plata no es motivo para que tú te pierdas Si no confías en ella y confiesas a tu Dios La plata no es motivo para que tú te pierdas Si no confías en ella y confiesas a tu Dios Si en todo tu camino primero es el Señor Puedes hacer riqueza y gozar de vida eterna Si en todo tu camino primero es el Señor Puedes hacer riqueza y gozar de vida eterna Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas vendrán por años y duras En cosas pasajeras es que los hombres se preocupan Y no piensan en Cristo, el autor de la vida En cosas pasajeras es que los hombres se preocupan Y no piensan en Cristo, el autor de la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Como son las cosas que el mundo no ha comprendido La venida de Cristo, su muerte y resurrección Como son las cosas que el mundo no ha comprendido La venida de Cristo, su muerte y resurrección Y también ignora que mi Cristo es el camino Para subir al cielo y estar allá con el Señor ¡Gracias! Y también ignora que mi Cristo es el camino Para subir al cielo y estar allá con el Señor ¡Gracias! 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 Siempre miro al cielo donde tengo mi esperanza Porque Cristo viene, muy pronto viene la nube Porque Cristo vivo vino a ser dado en mi alma Y también la tuya lo que quiere es que no dude Porque Cristo vivo vino a rescatar mi alma Y también la tuya lo que quiere es que no dude Pecadores levan medio en la semilla de vida Tu la tierra buena para hacer la luz del cielo Con la buena palabra que el mensajero predica Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes Hoy te quiero señalar a mi hermano que es valiente Ese hermano que está allá, ese hermano es muy valiente Hoy te quiero señalar a mi hermano que es valiente Ese hermano que está allá, ese hermano es muy valiente Cierto día él venía de la iglesia pa' la casa, él venía muy contento y alabando a su señor Cierto día él venía de la iglesia pa' la casa, él venía muy contento y alabando a su señor Pero de repente una moto se lo llevó, venía distraído alabando a su señor Pero a mí me avisaron y a mi hermano fue muy tarde porque ya estaba en la casa del hospital que había venido Cuando iba de camino hacia su casa iba pensando que lo iba a encontrar quejándose de Dios Pero no fue así, estaba muy contento porque en el hospital les predicó a muchos que de bien sorprendido Estaba muy golpeado y a pesar de esta situación siguió amando a su señor Las cosas que te pasan hoy, mañana la vas a entender porque lo que aman el señor, todo le ayuda para bien Martín Ortiz predica la palabra con poder y verdad Martín Ortiz predica la palabra con poder y verdad Hoy te quiero señalar a mi hermano que es valiente Ese hermano que está allá, ese hermano es muy valiente Hoy te quiero señalar a mi hermano que es valiente Ese hermano que está allá, ese hermano es muy valiente Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente Que no temas ni desmayes porque Dios está contigo Los valientes se matan en las situaciones muy duras Se gozan en la aflicción esperando en el señor Y siguen cantando y confiando en el señor Y limpian bien la cruz para seguir caminando Así soy el hermano el que tuvo el accidente Me dijo esto es para bien, voy para adelante con mi Dios Cuando iba de camino hacia su casa iba pensando Que lo iba a encontrar quejándose de Dios Pero no fue así, estaba muy contento Porque en el hospital les predicó a muchos Que le bien sorprendido estaba muy golpeado Y a pesar de esta situación siguió amando a su señor Las cosas que te pasan hoy, mañana la vas a emprender Porque lo que aman el señor, todo le ayuda para bien Las cosas que te pasan hoy, mañana la vas a emprender Porque lo que aman el señor, todo le ayuda para bien Pero mira ya llegó El cristiano de Icomor Pero mira ya está aquí El cristiano de Icomor Pero mira ya llegó El cristiano de Icomor Pero mira ya está aquí El cristiano de Icomor Ese que cuando llueve se lo lleva a la corriente Y como no pesa nada fácil y tú ahí lo arrastras Ese que cuando llueve se lo lleva a la corriente Y como no pesa nada fácil y tú ahí lo arrastras Él anda sin fundamento en los caminos de Jesucristo Le llegan las aflicciones y dice con Cristo no voy más Ese que cuando tiene dinerito en los bolsillos Es que alaba a Cristo con tomito hay su corazón Pero cuando no tiene ni un centavo hay para comprar Dice donde está Cristo a la iglesia ya no va más A la iglesia no va más La iglesia no va más Él está hecho de Icomor El mundo se quiere marchar Vamos así Y esto es para Cristo Jesús Pero mira ya llegó el cristiano de Icomor Pero mira ya está aquí El cristiano de Icomor Pero mira ya llegó El cristiano de Icomor Pero mira ya está aquí El cristiano de Icomor Ese que cuando llueve se lo lleva a la corriente Y como no pesa nada fácil y tú ahí lo arrastras Oye querido hermano afírmate en Jesucristo Y la corriente de este mundo nunca te podrá llevar Y aunque venga el problema una tremenda dificultad No le tengas miedo porque confiado en Dios tú estás Así habrás acabado con ese sobrenombre Pasaste a ser único por a un cristiano de verdad Un cristiano de verdad Un cristiano de verdad Pasaste a ser único por a un cristiano de verdad Pasaste a ser un cristiano de verdad ¡ifálicos! Taylor Tapaste a ser nouveau por a un cristiano... Surgiendo la nota Pasaste a ser único por a un cristiano de verdad ücken es 이렇게 sueño por onto acorde a un cristiano de verdad A todas naciones se lo lleva a los cristiano de verdad